Se han involucrado en corrupciones nuestros mismos hermanos y eso para nosotros es triste porque no podemos nosotros seguir socapando esa corrupción que las organizaciones no gubernamentales, algunas estoy citando, no todas, y por eso la CEPIP ha hecho un paso a un costado para poder no estar soportando esto. El contenido de este acuerdo establece acciones para el desarrollo productivo en la región y tiene una duración de dos años. El ministro de la Presidencia, Óscar Coca, anunció que no se trata de una medida que busque la división de la máxima institución de los pueblos indígenas de Bolivia. Sin embargo, señaló que el acuerdo se enmarca en una política de restricción de las competencias de las instituciones intermediarias como USAID. Tenemos la oportunidad de firmar un acuerdo de tal suerte que este acercamiento sea directo, no esté mediado por entidades e instituciones que puedan tener fines ajenos a los que tiene la propia organización. Entre tanto, los diputados indígenas del MAS dieron a conocer su molestia después del acuerdo. Aseguraron que Reinberto Justiniano representa un sector que jamás participó de la marcha y de las movilizaciones de la CIDO. Nos preocupa bastante la determinación de nuestro gobierno que esté actuando de esta manera, utilizando a algunos dirigentes que no están en la marcha. ...de acuerdo, ¿no? Nuestra misión ha sido, digamos, para conversar con nuestros hermanos diputados indígenas, el alcance del régimen electoral, si nuestras representaciones escaños, digamos, continúan con los siete o se han aumentado. Entonces, generalizar, digamos, que la CIDO está financiado por eso, los diputados han mandado una carta, ¿no?, de petición al ministro Carlos Romero para que vean, ¿no?, con recursos, dónde se han financiado, cuánto se han financiado, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros, más que el diálogo, digamos, podría continuar, digamos, ¿no?, pero el dolor más fuerte del movimiento indígena es que lo han humillado, lo han enterrado, lo han embarrado con esas declaraciones. Entonces, nosotros, y como nadie, digamos, salía a La Paz porque es allá el centro de información y de todo, nosotros hemos salido para aclarar. La Paz porque es allá el centro de información.